¡Aquí está! ¡Voy a la niña de la estrella! ¡Ya tengo un partido que te vas a hacer hoy atrás! ¡Y tu corazón está grito, te vamos a desnudar! ¡En el camino no hay nada más y nada más! ¡Y ya te sabes con mi alma! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Voy a la estrella de la estrella! ¡Volveré! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.